El IBEX 35 ha abierto este miércoles con una caída del 0,22%, pero en los primeros compases de la sesión se ha dado la vuelta para cotizar en positivo, impulsado fundamentalmente por la banca y los grandes valores del selectivo. La bolsa española intenta en estos momentos alcanzar el nivel de los 7.300 enteros. Tras dos jornadas consecutivas de ganancias, hoy los valores ligados al turismo, como IAQ y Melia Hoteles, lideran los retrocesos. En Europa, con una apertura a la baja, ahora imperan las ganancias. Como dato macro de referencia, hoy en el Reino Unido se publicará el dato del PIB en el segundo trimestre del año. En Asia hemos visto tono mixto con avances para el Nikkei de Tokio y también para la bolsa de Hong Kong, mientras que la plaza de Shanghái ha terminado a la baja. El mercado sigue pendiente de la evolución de una posible vacuna contra el coronavirus y también de las negociaciones en Estados Unidos entre demócratas y republicanos sobre un nuevo plan de estímulo económico. Anoche, Wall Street, la principal bolsa del mundo, terminaba en rojo a pesar de que las ganancias fueron las protagonistas en la mayor parte de la sesión. En el mercado de materias primas, la atención sigue puesta en el precio del oro, que ha perdido los 2.000 dólares por onza. El barril de crudo Brent de referencia en Europa recupera los 45 dólares. En las divisas, la relación euro-dólar se mantiene en las 1 a 17 unidades y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años sube al 0,29% con la prima de riesgo en los 75 puntos básicos.